hola qué tal amigos del canal amigos de youtube vida fácil sbs hoy tenemos un calentador un termo de agua eléctrico en el cual cuando abrimos la presión del agua ya sea en la cocina sea en el lavabo sea en la ducha vamos a abrir el grifo de agua caliente y la presión ahí podéis ver el ruido que hace hace como un silbido un pitido esta es la la entrada derecha que es la entrada de agua fría y esto es por sobrepresión en la instalación la solución que tenemos es cortarle un poquito de presión en la entrada de agua fría y como veis el ruido ha desaparecido es un vídeo muy corto y ya sabéis si os ha gustado el vídeo no sabéis darle un like suscribiros al canal que es gratis comentar lo que queréis hasta el próximo vídeo chau amigos